Te aseguro que si dejas tu sabrosito like llegarás a heroico como Pepito ¿Qué esperas? Deja tu like Esa sí es buena, sí, sí, sí me gusta ¡Vámonos! ¿El criminal está aquí, se acompaña? Creo que es muy obvio que sí ¡Mamá! ¡Papá! ¡Está aquí, no se acompaña el criminal! ¡Ese soy yo! ¡Ay, qué miedo, yo me voy! ¡Claro, tu criminal! ¡No! ¡Es otro pero! ¿Pero? ¿Pero? ¿Dijiste pero? No mire, chiquita, esto se va a poner fe ¡No mames! ¡Pistola, ya, ya, ya! Hora de hacer lo que siempre hago mejor ¡Matar, matar, matar! Voy a avanzar, ¡que nadie se mueva! No te preocupes, estarás bien ¡Ahora, coja la cuba! ¿Acaso creen que voy a perdonarlos? No dejaré a ningún gusano con vida ¡Quedó como un chivito mirando al precipicio! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¡Que no hay nada de malo! ¡Motu! ¡Que no hay nada de malo! ¡Alequitas lo divertido a la vida! ¡Ay, águenos a la verga, le pico! ¡Desearía que no tuvieras que morir! Pobre cosita fea ¿Pero cómo? ¿Quién es este loco? Vaya, 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 vaya ¿Qué es eso? Ah, perdón, garrale, la cosa, hombre, disculpa Oye, ¿qué está pasando por allá? Ya llegó por quien lloraba, chiquita Ah, aquí hay otro chico listo, ¿eh? Prepárense para morir, tú primero Para ser un caballero diminuto, eres fuerte Santa madre, ahorita vemos qué pedo Eh, no me parece que este chico sea muy listo Unos momentos después Prueba esto, chiquitín Caíste Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho Cuando el peligro se acerca, no soy nada lenta ¡Por un permiso! No, no, no Apúntele bien Adiós Donde pone el ojo pone la bala ¡Alto ahí, loca! ¿Acaso crees que puedes vencerme con esos trocos tan baratos? Me parece que está pasando algo raro aquí Esto te va a doler más de lo que me dolerá a mí Oye, ahora sigues tú Wow, eso fue fácil, como muy fácil Algunos centímetros más tarde ¡Caso equipo! ¡Todo despejado! Bien, amigos, hagámoslo Veamos quién atrapa esta Que se armen los pinches chingadazos Señor, con todo respeto Usted está pendejo, ¿verdad? ¡Allá vamos! Ahora sí, hijo de tu pinche chingada cola ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la puto! Ve hacia la luz, hijo mío ¡Alto! Esta presa es solo mía ¡Ja, ja, ja, ja! El más rápido siempre gana ¡Los monstruos! ¡Aquí están! ¡Eh, quieto, puto! ¡No me estés picoteando! ¡Quién quiera morir, que dé un paso al frente! Yabu, unicornio, será tu oponente ¿Y mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! ¡Ahora sí, te tocas! ¡Voy a matar a los dos! Muy bien, el que sigue Esto acaba ahora O voy a tener que ir ahí Ahora sí, es tú Cielos, qué macizo Harris, nosotros te retamos a que mates una escuadra con granadas ¿Quieres que explote el universo? ¡Sí! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡Oye, Frankie! ¡Toma esto! ¿Vieron eso, chicos? Casi me hubiera atrapado mi propia explosión Eso sí que fue de locos Te reto a ir a entrenamiento con alguien Y caminar agachados Para ver cuántas personas te siguen el juego ¡Por Dios, qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? Sentado debajo de un mango Debajo de un árbol de mango ¡Hopson! ¿Qué diablos haces? ¡Cagüey! ¡Ey, amigo, cómo andamos! ¿Todo bien? ¿Todo nice? Crack, déjame decirte una cosa Juega más Llora menos ¡Harris, te reto a que jugues con las armas Que te den el mapa del tesoro Esto será fácil ¡Alto ahí, Harris! En ese reto no podrás usar chaleco ni casco ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes, perro! ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Que empiece la cacería! ¡Quítate tú! ¡Vamos, vamos! ¡Por fin! ¡Un digno oponente! ¡Ata! Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas ¿Vale? Bueno, tengo muchos problemas Hasta nunca, Putines De acuerdo, vamos a aplastar gusanos ¡Hola, niño! A ver, ¿qué tenemos aquí? Desde atrás Como el cobarde que soy ¿Quieres pelear? ¡Ya de pedazos! ¡Hasta nunca! Es hora de dar una buena lección ¡Hombre! A veces soy una cosa Pero bárbara ¡Quítense! Yo sí le doy ¡Oh! ¿Qué pasó, pelo parados? ¡Eso es todo! ¿Qué? ¡Nani! ¡Yo me encargo! ¡Atacá, perro! ¡Ay! Deberían darse por vencidos No pueden ganarme ¡Hey, oye! ¿Qué demonios estás haciendo? Eso era mío Tomas que voltear a una mujer Pero me estás provocando ¡China Mendoza! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Es todo mío! ¡Prepárate para morir! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Ay, ya! ¿Quién lo diría? ¡Ja! Eso fue muy fácil ¡Listo para destruir con mi máquina brutal! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Ay! ¡Ayúdame, muchacho! ¿Yo qué chingados de pintado o qué? ¡Ya llegué, Goku! ¡Resiste, amigo! ¡Sí! ¡Gracias, Spitterus del cielo! ¡No lo voy a defraudar, lo juro! ¡Estoy listo para agarrarme a chingazos a todos! ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! ¡Pinche madre! ¡Ya me encabroné! ¡Ahí está! ¡Alí! ¡Ay! Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? ¡Adiós, perdedores! Pensar correcto es lo que hago ¡Bien! ¡Cuidado, Lila! ¡Tiene un arma! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Así se hace, Magikayo! ¡Aaah! ¡Aaah! Y ahora un poema No es limón, ni es manzana Soy yo boludeando toda la semana Efectivamente ¡Ce mamó! Los pajaritos están tristes Cuando el cielo está nublado A mí me pasa lo mismo Cuando no estoy a tu lado Es un poeta ¡Es un poeta! ¡Ay, el amor! No es Free Fire Ni es cemento Eres tú jugando como Don Cangrejo ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiósín!